¡Gracias! Fuera, adentro, igual que un doctor Están muy bien, muy bien ¡Qué buen doctor! ¡Qué buen doctor! Encerrarlos bien, igual que un policía Ladrones atrapar, ¡qué buen policía! La tubería limpiar, igual que un contadero La tubería limpiar, igual que un contadero Limpiemos los tubos, igual que un contadero Quedaron bien, muy bien, ¡qué buen contadero! Plantemos cultivos, igual que un granjero Hagámoslos crecer, igual que un granjero Vamos a cosechar, igual que un granjero Trabajas bien, muy bien, ¡qué buen granjero! Vamos a hornear pastel, igual que un chef Encerrar, preparar, igual que un chef Todo bien quedará, igual que un chef Nada malo pasó, ¡qué buen chef! Cosas hay que mezclar, ¡como un científico! Que fluya todo bien, como un científico Veámoslo brillar, como un científico Corre y escondete, ¡qué gran científico! Vuela la luna, sí Igual que un astronauta La tierra rodearás, igual que un astronauta Estrellas seguirás, igual que un astronauta Vayamos vuelta atrás, ¡qué buen astronauta! ¡Gracias! ¡Gracias!